Y les comparto pantalla. Bueno, comentábamos con las compañeras que conectaron temprano que en este momento precisamente está habiendo graves dificultades desde el punto de vista de la cometida de internet sobre todo y en algunos lugares incluso hasta de energía eléctrica. Y eso pues de alguna manera es importante porque contextualiza la situación que se da en El Salvador y en muchos otros países que tienen realmente bastantes dificultades o mucha vulnerabilidad en cuanto a los servicios básicos. Yo ya lo que son telecomunicaciones lo considero un servicio básico, exactamente igual de necesario para la vida diaria, cotidiana, que la energía eléctrica o el agua potable. Claro, por supuesto, dentro de los servicios básicos podría ser el más prescindible, pero si estamos hablando de una institución pública o privada que depende de ese tipo de servicio para poder realizar su labor, pues estamos hablando de un servicio básico de emisión crítica. Y aquí es donde venimos a hablar en la semana pasada, pues hablábamos un poco de historia de la tecnología y de por qué hemos llegado, cómo hemos llegado hasta el momento presente desde el punto de vista de lo que son herramientas informáticas. Pero hoy tenemos que profundizar en un tema muy, digamos, del estado del arte, o sea, de lo que está pasando hoy en día, que es cómo se trabaja desde el punto de vista real cuando tenemos un sistema de información, en este caso aplicado a la salud. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es dónde está el sistema, dónde está instalado, cómo funciona, arte de magia no es. Bueno, la presentación, como es bastante densa, le he metido en algunos GIFs ahí para entretenernos un ratillo, ¿vale? Aparte de dónde está el sistema, también es muy importante dónde están guardados realmente los datos. Antiguamente todo eso se consideraba como evidente porque los sistemas estaban en las computadoras que uno utilizaba directamente. Y en el disco duro, bueno, yo llegué a utilizar sistemas que estaban en discos de 5 ¼, discos así enormes, flexibles, y todo estaba en ese disco, tanto la aplicación como los datos, ¿ok? Si ese disco se arruinaba, chao, adiós todo, ¿verdad? Pero eso afortunadamente fue cambiando, ¿de acuerdo? Y en este momento, de hecho, ha cambiado de manera radical, radical. Se ha transformado completamente y vamos a ver exactamente hacia dónde. Bueno, por aquí se nos une otra persona. Lo primero que vamos a ir un poco creciendo en el concepto para llegar a explicarles el, digamos, lo más moderno desde el punto de vista del almacenamiento de datos y de hospedaje del sistema de información. La computadora, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo está hecha? Obviamente es un equipo físico, lo que conocemos como hardware. Sin que existan este tipo de tecnologías como las que vimos la semana pasada, no podemos tener ningún tipo de herramienta informática, ¿ok? Es imprescindible. Cada vez que uno intenta hacer algún tipo de despliegue de sistemas de información, lo primero que tiene que pensar es en qué equipos, de qué manera accedo a ese sistema de información, ¿de acuerdo? Así que principal, el hardware. Ahora, sobre el hardware, funciona un sistema operativo siempre, ¿ok? Las aplicaciones que nosotros utilizamos, navegadores, etcétera, etcétera, no hablan directamente con el disco duro, con la memoria RAM, con la CPU, no. Existe un sistema operativo que nos da las herramientas básicas para que esas aplicaciones puedan hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Esas aplicaciones junto con el sistema operativo es lo que comúnmente nosotros llamamos software, ¿sí? Y como ustedes saben, hay de muchos tipos. En esta presentación definitivamente no vamos a hablar de eso. Pero es importante que podamos distinguir la frontera entre lo que es la máquina física irremediable, hay que tenerla, y el software que es variado, ¿verdad? Que yo puedo de alguna manera cambiar o adaptar a mis necesidades con todo el abanico de aplicaciones y sistemas operativos que existen en el mercado, libres y privativos. Por supuesto, si tienen alguna pregunta me interrumpen, no hay ningún problema, ¿verdad? Hola, hola, hola. ¿Quién habla por ahí? Solo informarle que Alexandra me dijo que ya se iba a conectar. Ok, perfecto, perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, gracias por el mensaje. Entonces, cabe pensar, nosotros compramos una computadora, ¿verdad? Y ¿cuánto de esa computadora realmente estamos usando? Estamos aprovechando realmente toda la capacidad que se tiene y ahí realmente yo les tengo que hacer un llamado a la sensatez desde el punto de vista del consumo. Normalmente nos vemos así como muy presionados, no es por su culpa, es que hay toda una estrategia comercial y de estímulo del consumo de dispositivos electrónicos. De hecho, prácticamente todos los dispositivos electrónicos tienen algún tipo de mecanismo de lo que se llama obsolescencia programada, es decir, que antes o después morirán y no de manera natural, sino que eventualmente quedarán obsoletos por algún motivo, precisamente para empujarles a que puedan cambiar la computadora, a que puedan cambiar el celular, ¿ok? Eso es súper típico. Pero la realidad es que desde el punto de vista práctico nosotros normalmente no usamos toda la capacidad de los equipos que compramos, ¿ok? Eso pasa así en todos lados. Entonces siempre hay que primero mantener un poco la calma y realmente analizar hasta qué punto yo necesito el último iPhone, el Galaxy Note, o por decirles un ejemplo de teléfonos de súper alta gama que luego a la hora la verdad da igual que si uno se hubiera comprado un teléfono de gama media, ¿sí? Aunque uno sepa que lo que está comprando pues es algo que tiene unas características mucho menores. Pero cuando hablamos de equipos, en realidad, y de hecho ese pie de página lo anticipo un poco, normalmente el promedio, esto es vergonzoso, el promedio de uso de un equipo informático, ya sea un celular, ya sea una computadora, salvo que uno se dedique a trabajar con ella, realmente, ni siquiera yo que mi profesión es todo tipo de cosas que tienen que ver con la informática, le saco el jugo a mi computadora. Siempre hay un margen bastante grande desde el punto de vista de la utilización de ese equipo. Normalmente se acaba usando un 20% de lo que uno tiene en las manos. Y un punto más allá de lo que es no utilizar toda la capacidad es que la energía eléctrica que ese equipo consume es prácticamente la misma independiente casi, ¿verdad? Depende del tipo de equipo. Pero es prácticamente la misma, esté yo ocupando la computadora, haciéndole algo superintensivo o haciendo una hoja de cálculo, por decir algo, que es de las cosas más livianas que uno puede hacer. La energía eléctrica se consume siempre y es un gasto muy grande. A lo mejor en el marco de una casa, de un hogar de familia, pues lo que consumen los equipos electrónicos en realidad no es tanto. Siempre consumen más otro tipo de electrodomésticos que producen o que hacen cambios de temperatura. La red fríe, qué sé yo, un horno eléctrico, una plancha. Eso es lo que realmente jala, ¿verdad? De la corriente. Las computadoras comparadas con eso no es nada, pero si estamos hablando de una institución pública, por ejemplo, donde todo el mundo trabaja con una computadora, eso se siente, ¿verdad? Obviamente que los aires acondicionados son los que se llevan la palma, pero definitivamente toda la carga de equipo informático es bastante en la red eléctrica de un edificio, de una institución pública, de una empresa privada hoy en día. Y si es un servidor, estamos hablando de computadoras especializadas para hospedar sistemas, el consumo eléctrico definitivamente es bastante grande, ¿ok? Todos los sistemas informáticos, toditos, 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 normalmente utilizan un servidor, ¿ok? Ahora vamos a ver dónde eventualmente se puede ubicar ese servidor. Y lo ideal es que uno pueda utilizar el mismo servidor para varios sistemas, porque como ya hemos visto, normalmente los servidores o cualquier computadora queda muy holgada, ¿ok? Se subutiliza. Entonces lo ideal es decir, ah, bueno, pues en el mismo servidor yo le meto más sistemas. Qué chivo fuera. Que así se pudiera hacer. Lamentablemente cada uno de los sistemas suele tener una serie de dependencias, de necesidades propias. De aplicaciones, de otras aplicaciones, de librerías, de bases de datos, diferentes componentes de la infraestructura de ese sistema que tienen que estar en ese servidor, pero entonces llegan las incompatibilidades. El sistema X necesita una versión del sistema de base de datos Y y el otro necesita una versión superior. Y resulta que los dos no pueden coexistir, o el uno o el otro, ¿ok? Entonces, luego vamos a ver algunas maneras de solventar esa situación, que las hay. Por supuesto, está ya todo inventado. Pero a priori podríamos tener ese tipo de dificultad para aprovechar el hardware que tenemos a nuestra disposición. Como les decía anteriormente, normalmente un sistema de cómputo normal de casa, incluso el teléfono, ¿verdad? Si yo no tengo el teléfono encendido con la pantalla consumiendo energía, la batería me dura un montón más. El día que yo estoy pegado al teléfono, o como están varios de ustedes ahorita, pues chicas, me quedé sin Wi-Fi, tengo que gastar mis datos. Y entonces está el teléfono a toda pastilla gastando bastante energía con la antena, conectándole a usted a la torre de telefonía para ocupar la mayor cantidad de ancho de banda posible para que el zoom funcione bien, ¿ok? Entonces, ahí sí consumen energía, pero si no estamos así, normalmente consume poquito. Pero los servidores son diferentes. Los servidores son equipos informáticos más robustos que las computadoras de casa normales, pero que además tienen que estar siempre listos para hacer su función. Y por tanto, el consumo de energía de ese tipo de chunches es enorme. Enorme. Y desde el principio, ¿ok? Nomás enciendes el servidor, para arriba el consumo. Y no tienen modos de ahorro de energía como tienen los equipos de casa, los celulares. Cuando tenemos sistemas que comparten espacio en un mismo servidor, todo bien, ahorramos esa energía. Pero tenemos un pequeñito problema. Si hay un problema en el hardware, como hemos visto antes, todas las aplicaciones dependen de un sistema operativo y el sistema operativo del hardware, con que falle algo de ese hardware, todos los sistemas que estén en el mismo servidor mueren. Entonces, es un poquito delicado, por no decir arriesgado, que varios sistemas, sobre todo si todos ellos son de misión crítica, estén coexistiendo en el mismo servidor, porque tenemos lo que se llama punto único de fallo, ¿ok? Entonces, los informáticos e informáticas procuramos evitar los puntos únicos de fallo como podamos. Para todos los sistemas y mucho más cuando son varios sistemas al mismo tiempo. Y más aún, si son de misión crítica. Así que, procuramos tener cada cosa en su lugar. Y si se cae uno, bueno, apagamos ese fuego, pero no tenemos diez fuegos al mismo tiempo que apagar. Porque entonces sí hay una gran crisis. Y los recursos humanos, o sea, los sistemas cuando tienen problemas, no se resuelven solos. Alguien con nombre y apellidos tiene que llegar y arreglarlo. Bueno, entonces, normalmente ese alguien no suele estar de holgazán, ¿verdad? Sí, suele tener bastante trabajo y no es viable que tenga que resolver muchos problemas al mismo tiempo. Normalmente tiene que hacer primero uno, después otro, ¿verdad? Y eso es, como les digo, cuando pasan esas cosas es una gran crisis. Hay una primera solución, ¿sí? Yo les cuento todo esto porque eventualmente ustedes, si tienen que tomar decisiones desde el punto de vista de uso de sistemas de información, estos conceptillos aparentemente son muy tecnológicos, ¿verdad? Pero hay que conocerlos en este mundo de hoy en día. Ustedes pueden tener que apoyar ese tipo de toma de decisiones en el futuro. Ojalá que tengan esa oportunidad. Entonces, me parece importante que las manejen. La virtualización es la primera solución a los problemas que les he contado justo anteriormente. ¿Ok? Como normalmente sobra mucho equipo, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Tenemos servidores muy holgados, recursos, mucha CPU, mucha RAM, mucho disco duro y lo tenemos así por si acaso. ¿Ok? Normalmente se compra para que pueda crecer a largo plazo el sistema. Pero aún así siempre sobra. Entonces, hay una manera de aprovechar eso. ¿Cómo se hace? Pues, se hacen servidores virtuales. Es decir, sistemas operativos dentro del mismo servidor. ¿Ok? Varios sistemas operativos colocados ahí para tener en cada uno de ellos diferentes sistemas. Ahora lo vamos a ver con un dibujito que es más bonito. Ese sistema que permite virtualmente tener diferentes servidores de software sobre un mismo servidor físico se llama hipervisor. ¿Ok? Esa palabrilla es importante para comprender este concepto. El hipervisor se encarga de repartir, según lo que dispone el que administra el servidor, los recursos físicos reales, ¿verdad? La RAM real. Si tengo 8 GB de RAM, él dice, bueno, pues para este servidor virtual le voy a dar 2. Y para este servidor virtual le voy a dar 4. Eso lo hace en función de lo que le dicen que haga, ¿verdad? No es que lo invente. Entonces, uno le reparte esa memoria RAM a cada uno de los servidores virtuales. Y así con la memoria RAM, así con los núcleos de la CPU, así con el disco duro que uno tiene físicamente disponible. ¿Ok? Los servidores virtuales también se llaman huéspedes o guests. ¿Ok? Ahora es muy importante, desde el punto de vista de la seguridad de toda esa infraestructura, de ese sistema, que el hipervisor impida que una máquina virtual, lo que está en una máquina virtual, puede haber lo que está en la otra máquina virtual. Tienen que ser efectos prácticos como servidores completamente separados. ¿Ok? Son virtuales, son puro software, no están atados a cada uno con su propio servidor físico, pero es como si los fuesen. ¿Ok? No pueden ver el espacio de memoria, entre ellos no es visible. Y en cada uno de esos servidores virtuales, por supuesto, a efectos prácticos, es como un servidor físico. Hay que instalar el sistema operativo y hay que instalarle todo lo que necesite cada uno de los sistemas que yo necesite montar en él. ¿Ok? Hay un mecanismo más reciente que permite hacer algo muy parecido sin llegar a tener que montar todo el sistema operativo, que se llaman contenedores, containers. ¿Ok? No voy a entrar en ese tema porque ya sería complicarles demasiado la vida, pero es una solución bastante adecuada para poder tener en la misma máquina física y el mismo sistema operativo diferentes sistemas o diferentes servidores, cada uno con sus necesidades particulares. ¿Ok? Pero quedémonos ahí. Vamos a verlo en un dibujito que es mejor, más divertido. En un servidor normal, virtual, digo no virtual, lo que tenemos es la máquina física, por encima, así de alguna manera conceptualmente, tenemos el sistema operativo y por encima las aplicaciones, exactamente igual que el dibujito que vimos, hardware, sistema operativo y aplicación. ¿Ok? En el caso de un servidor virtualizado, en realidad antes del sistema operativo hay una capa de virtualización, que es el hipervisor. Y por encima de esa capa del hipervisor tenemos sistemas operativos pequeñicos, ¿verdad? Entre comillas pequeñitos y las aplicaciones instaladas en cada uno de esos sistemas operativos. ¿Ok? El concepto es súper bueno. Ahora, eso tiene puntos a favor y puntos en contra. Vamos a verlos. Las ventajas, que son muy buenas y muy importantes, generalmente compensa. ¿Ok? Primero, se aprovecha más el hardware. Está clarísimo, ¿verdad? Tenemos un servidor muy grande, normalmente lo tenemos desaprovechado. Bueno, pues podemos aprovechar para meterle más cosas sin que cada cosa tenga los problemas de tener que compartir infraestructura con el resto de sistemas. ¿Ok? Es enorme, mientras que si lo ponemos en un solo servidorcito físico, el consumo energético es de un solo servidor, en lugar de un servidor por sistema. ¿Ok? Entonces, se aprovecha más el hardware y se consuma mucho. Se consume muchísima, muchísima menos energía, del orden del 10% de la energía. ¿Ok? Prácticamente todo está virtualizado como mínimo. Y ahora vamos a ver otros que emitan un poquito más diferente. Otra ventaja importante. Yo puedo hacer que un sistema pueda tener cierta flexibilidad. Ahora vamos después a ver también un poco de esos conceptos de flexibilidad y disponibilidad y eso. Pero si yo necesito que un sistema eventualmente pueda tener más rendimiento, ¿ok? O que si falla algo, haya otro servidor que rápidamente reemplace al que falló con la virtualización, eso se puede hacer de manera instantánea, preprogramada, por decirlo así. ¿Ok? Podemos poner algo que permita balancear la carga, ¿ok? Entre diferentes servidores virtuales y que si uno falla, pues no haya ningún problema porque los otros se están encargando de dar el servicio que corresponde. ¿Ok? Y eso se hace de manera bastante sencilla con la virtualización. En cambio, si tuviéramos servidores físicos, no podemos hacerlo fácilmente. ¿Ok? Necesitamos que alguien vaya y encienda uno desde el punto de vista físico. En el caso virtual, no. Una parte importante también que tienen los supervisores o los sistemas virtualizados es que son independientes del hardware. Tenemos hardware genérico, ¿ok? Entonces uno puede instalarle ahí prácticamente cualquier sistema operativo sin ningún tipo de problema. Eso es una ventaja que también puede llegar a ser una dificultad y ahora lo vamos a ver. Inconvenientes. Todo esto está muy bonito, pero ¿y qué pasa si falla el sistema que está abajo del todo? Es decir, el servidor físico real, pues que todos los huéspedes, todos los servidores virtuales se caen. ¿Ok? Entonces es una jugada arriesgada en ese sentido. ¿Qué se hace para mitigar ese riesgo? Bueno, pues normalmente todos los servidores que se dedican a ser virtualizados, posteriormente, tienen redundancia en todos sus componentes. Todos. Y no solamente redundancia, sino que encima garantizan que si un módulo de la memoria RAM se funde, si una CPU se arruina, si un disco duro también se arruina, se estropea y deja de responder, no hay ningún problema. Por supuesto, quedan alarmados, quedan en una alerta, se avisa al administrador del servidor para que sustituya, reemplace en caliente sin apagar nada, eso que se acaba de arruinar. Y como les digo, esos servidores están duplicados todos, la fuente de alimentación, las CPUs, los módulos de memoria RAM, los discos duros que suelen ser arrays, o sea, una cantidad como 15, 20 discos duros, todos puestos ahí. Y uno puede quitarlo y ponerlo en caliente, ningún problema. Entonces, la catástrofe, la posibilidad de catástrofe, cuando tenemos una virtualización, se reduce prácticamente a cero. El único componente que no suele estar duplicado en un servidor es la motherboard, donde está conectado todo y también falla de vez en cuando. Pero normalmente, ese tipo de dispositivos o de elementos tienen una serie de sensores que permiten estar monitoreando el comportamiento de ese componente y avisan con tiempo si hay algo que empieza a funcionar raro. También, cuando uno compra un servidor, cualquier marca, no importa cual sea, generalmente en el precio de compra viene incluido, se le incorporas por supuesto, un mecanismo de protección en el sentido del repuesto. ¿Ok? Y las empresas que venden esto, del HP, IBM, etcétera, cuando se te arruina un componente de un servidor, generalmente te responden en 24 horas. ¿Sí? Y al día siguiente, desde que tú dices, se me acaba de arruinar el disco duro tal, ahí tienes el reemplazo. Inmediatamente lo repones. Por supuesto, eso no es gratis, ¿verdad? Pero es algo perfectamente ya normal. No es que estemos haciendo cosas extrañísimas o teniendo que gastar una cantidad increíble de dinero, sino que ya normalmente este tipo de equipos ya vienen con ese tipo de servicio especial de asistencia. Obviamente, ese hipervisor que yo les contaba que había encima del hardware, no es algo mágico, es una aplicación. Entonces, eso consume algunos recursos. O sea, de toda la RAM que tiene un servidor, si digamos, yo tengo un servidor de 16 GB de RAM, no voy a poder disponer de los 16 GB para servidores virtuales, sino que un pedacito, normalmente que medio GB, un GB, lo va a necesitar el hipervisor para hacer su trabajo. Lo mismo con las CPUs y con el disco duro. Aunque el disco duro consume muy poquito porque es una aplicación bien liviana, desde el punto de vista del tamaño que tiene. Ahora, hacer eso, dices tú, bueno, ¿y eso qué? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Porque qué bonito lo pintas. Pero ¿qué tan difícil es? Pues yo les digo algo. Para poner sistemas de emisión crítica en producción con virtualización, definitivamente hacen falta algunos conocimientos ya importantes, ¿verdad? No es que cualquiera lo haga. Pero uno puede hacer perfectamente pruebas de virtualización en su propia computadora, ustedes mismas, mí mismo, lo pueden hacer cuando quieran. Hay una herramienta muy básica que le instala cualquiera en cualquier sistema operativo, se llama VirtualBox. Entonces, te bajas la aplicación, la ejecutas y ahí aparece una herramienta, una aplicación que te permite instalarle sistemas operativos a tu computadora, pero en esa computadora virtual que te ofrece. Y puedes instalar los que quieras mientras tengas hardware. Ahora, cuando instalas el VirtualBox y en el VirtualBox instalas otros sistemas operativos, prepárate a acceder memoria, ¿ok? Sobre todo memoria RAM y procesador. Porque a las máquinas virtuales les tienes que dar memoria RAM, procesador, disco duro, de él que ya tienes en tu máquina anfitriona, en tu máquina normal. El problema o la parte negativa de que haya independencia del hardware es que si el sistema que estás instalando necesita un hardware especial, hay algunos que así sucede todavía, lamentablemente no lo puedes virtualizar. Tipo una tarjeta que se conecta vía USB a un aparato de análisis de laboratorio. Eso es lo normal. No puedes. Sorry. Porque la máquina virtual le ofrece al sistema operativo un hardware genérico. Por mucho que tú le instales esa tarjeta especial al servidor físico, al real, normalmente el hipervisor no va a poder decir, ah, pues sí, yo esa tarjeta con ese puerto especial se lo voy a pasar a la máquina virtual X. A veces se puede, otras veces no. ¿Ok? Entonces hay algunos casos donde lamentablemente se necesitan servidores físicos dedicados a un sistema en particular por ese tipo de requerimiento. Pero son pocos casos, muy pocos. En cualquier caso, sea todo a base de servidores reales o tengamos un esquema virtualizado, la administración, y sobre todo si es virtualizado, como necesitas conocimientos un poquito especiales, siempre, 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 siempre necesitas gente especialista en buenas condiciones laborales para poder hacer ese trabajo. Y eso es mucha, mucha responsabilidad, sobre todo cuando hay muy pocos recursos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues aquí valga el chiste, ¿verdad? Siempre, siempre, todas las personas cuando les das una gran responsabilidad, suelen tender a pasarle la papa caliente a otro. Es una tendencia natural, yo no quiero tener una responsabilidad y menos si no tengo las condiciones adecuadas, menos si no me están pagando un salario decente, etcétera, etcétera, etcétera. Con este tema del hospedaje, la administración de sistemas informáticos, ¿hay alguna forma de pasarle la papa caliente a alguien más? Pues sí, lo hay. Ahora, eso no es gratis en absoluto, ¿ok? Pero el modo actual de delegar la responsabilidad de instalar, de administrar servidores para sistemas que pueden ser de misión crítica o no, es el concepto que hoy día llamamos la nube, ¿ok? The cloud. Es lo que Bob Esponja dice que es maravilloso. Y no lo es. Es bueno, pero tiene sus cosas. Y yo les voy a explicar en qué consiste eso, para que ustedes conozcan bien. Hemos visto lo que era virtualizar, ¿verdad? Bueno, pues la nube no es más que hacer esa virtualización de sistemas informáticos, de sistema operativo, de aplicaciones, en algún lugar que no sabemos a priori dónde de internet. Se trata de deslocalizar, sacar tu sistema de tu servidor, el que tú estás viendo ahí físicamente en la sala de servidores de Calle Arce 827, Ministerio de Salud, y ponerlo en algún lugar, quién sabe dónde. En realidad sí se sabe en dónde y se lo vamos a hablar ahora dentro de un momento. Pero no está normalmente en El Salvador. En El Salvador ninguna de las empresas que ofrecen servicios de servidores en nube tiene una sala de servidores ubicada en El Salvador. Leamos la definición. Les he compartido, de hecho, en la bibliografía ese documento porque es, digamos, el patrón del concepto de la nube, ¿verdad? Es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, o sea, no importa dónde estés, con internet. Adaptado, o sea, que se ajuste a lo que uno necesita y bajo demanda, que pueda cambiar en función de las necesidades. En red, en red, en red, tienes que tener red, tú no vas a tener acceso físico a ese servidor nunca jamás. Vas a tener acceso a través de la red. A un conjunto compartido de recursos de computación configurables, ¿ok? O sea, todo lo que se necesita para que funcione una herramienta informática, la nube te lo va a ofrecer. Conexiones, diferentes conexiones para el mismo servidor, los servidores, propiamente dicho, el almacenamiento, la cantidad de datos que tú necesites, aplicaciones, porque en la nube hay muchas aplicaciones. Ahora vamos a ver los diferentes conceptos de nube. Y servicios o sistemas que son de tipo servicio. Con la particularidad de que pueden ser rápidamente provisionados y liberados. O sea, que no cueste mucho decir, yo quiero que este servicio ahora mismo se ponga aquí, ¡pum! Claro, tener el servicio preparado para que eso suceda es lo que va a costar, pero en el momento en el que ya lo tengo el servicio y está preparado para funcionar en la nube, es instantáneo que yo diga, quiero, ahora mismo quiero cinco servidores de este servicio funcionando en paralelo. Ya. Diez segundos. ¿Ok? Es una cosa brutal en ese sentido. Y la ventaja para los administradores informáticos de todo ese asunto es que es tan fácil como hacer un clic o levantar ahí, ¿cuántos servidores quieres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco clics, aceptar, para arriba. Así, fumadísimo, ¿ok? Muy bueno. Pague, ¿ok? Eso no estamos hablando de que sea gratis el asunto, en absoluto. ¿Qué es lo que queremos resolver y mejorar? Primero, con la nube, en principio. Que la infraestructura que yo ocupo para poner a disposición un sistema informático, estamos hablando de sistemas informáticos de salud, no estamos hablando de Excel, ¿ok? Algo importante, misión crítica, que va a servir para atención, que va a servir para toma de decisiones. O sea, que estamos hablando que necesita una infraestructura buena, confiable, robusta, ¿ok? Entonces, no estamos hablando, como les digo, de algo de andar por casa. Entonces, esa infraestructura tiene un costo. Es inevitable tener que hacer cálculos reales de cuánto me va a costar esa infraestructura. ¿Ok? Y no importa que haya un fulano o fulana encargado de informática. Al final de cuentas, si ustedes están involucrados en un proyecto como ese, también van a ser copartícipes de ese análisis y decir, bueno, si me conviene o no me conviene, porque yo no solamente voy a tener que invertir en la infraestructura informática. Yo tengo que resolver un montón de problemas de salud, en general, así, abstractos, que requieren recursos todos, todos. Y lo de la informática, pues, es importante, pero hay muchas más cosas en las que gastar la plata. ¿Ok? Entonces, el costo de la infraestructura del sistema informático que ustedes vayan a usar es relevante, porque lo que ustedes le dediquen al sistema informático no se lo están dedicando a otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te dicen, ah, sí, pero la nube me va a salir más barato. Calculemoslo. ¿Ok? Porque no siempre es así. De hecho, casi nunca es así. La única cosa es que puede tener ventajas que compensen el costo. ¿Ok? Otro concepto es la escalabilidad. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero es prácticamente que uno pueda crecer de manera instantánea o casi instantánea. El tercer concepto es la flexibilidad. Que yo pueda ajustar la cantidad de hardware o de recursos que necesita mi sistema a la demanda que en ese momento está teniendo. Les voy a poner algunos ejemplitos de flexibilidad y escalabilidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, han visto ustedes, y debería haber funcionado, pero a la hora de la verdad, todos y todas hemos visto que eso es mentira. Que el Tribunal Supremo Electoral, en el sistema de escrutinio preliminar, funcione la consulta al escrutinio. Pero yo nunca lo he visto. Es una vergüenza. Y si han gastado tanto dinero, pero tanto, tanto, tanto dinero, millones de dólares, millones, en esos sistemas de escrutinio preliminar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asquerosidad! Perdón que me exprese de manera franca. Pero es verdaderamente absurdo que uno diga, si se necesita un sistema de escrutinio preliminar para que la ciudadanía conozca el resultado de unas elecciones, y yo como ciudadano, como de pie, mucho más si eres periodista y tienes la responsabilidad de retransmitir a la población esos resultados, y que no tengas ese escrutinio preliminar por problemas de sistemas, y no en unas elecciones, sino en todas, en todas. Uno dice, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué les pasa? Esto no es posible. Hoy en día que la gente tiene redes sociales como Twitter, como Facebook, que sí, que de vez en cuando se cae, y todo el mundo se ríe, mira, se cayó WhatsApp, y qué tristeza, yo no puedo mandar un mensaje, pero rapidito, a la hora, ya está funcionando de nuevo. Miles de millones de personas mandando mensajes, por ejemplo, compartiendo fotos en Instagram. Y que me digan que un sistema de escrutinio preliminar no puede funcionar porque lo saturaron. Claro, esa saturación, ¿por cuánto tiempo es? Apenas unas cuantas horas. Ese sistema tiene que estar a tope desde las 5 de la tarde que cierran los colegios electorales hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Ya, el resto del año, o los siguientes años, hasta que vuelva a haber elecciones, ese sistema perfectamente lo puedes apagar, chao. Eso es flexibilidad, ¿ok? Que tú puedas adaptar ese sistema a una altísima demanda en momentos muy determinados en el tiempo. Y tanto para arriba como para abajo, ¿ok? Y, por supuesto, la disponibilidad, ¿ok? Que esos sistemas estén accesibles cuando tú no los necesitas. No solamente en cantidad de recursos que tengan, sino que simplemente estén. Y si se te arruina un servidor, no pase nada. Y si se te arruinan 18, no pasa nada. En función de lo crítico que eso sea, ¿ok? Y de lo razonablemente hablando. Por supuesto, si hay una catástrofe grande y se cae todo, se interrumpe la energía eléctrica durante una semana entera en una sala de servidores, ¿qué vas a hacer? O sea, ya estamos hablando de catástrofe verdaderamente imposible, ¿verdad? Pero para eso suele tenerse un sitio alterno de servidores. Pero bueno, otro punto. Vamos a ver cada uno de esos conceptos en detallito. En la nube, cuando hablamos de costo de la infraestructura, generalmente, generalmente porque uno puede tener su propia nube, hay software que sirve para hacer eso y software libre además. Tú puedes tener una granja de servidores, así lo llamamos, granja de servidores, instalar en esa granja de servidores un sistema de software en la nube y tener tu propia nube, ¿ok? Eso es chivo. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que tú le contrates los servicios de nube a un tercero. Eso es dinero. Y si estamos hablando de una institución pública, por supuesto, supuestamente, debe haber una licitación en la que tú hagas que compitan todos esos proveedores, etcétera, etcétera. En esta gestión que este concepto de uso de sistemas de cómputo en la nube se ha puesto más de moda porque es más chivo, ¿verdad? Y les gusta más a los de innovación y demás. Lamentablemente, esos procesos competitivos han brillado por su ausencia. Y nadie ha dicho nada. Veremos a ver qué pasa cuando la corte les mete a mano. En este momento no porque hay un problema de poderes, ¿verdad? De ocupación de poderes del Estado y hay mucha impunidad. Pero normalmente ese tipo de costos es importante y normalmente hay concursos que permiten equilibrar y poner a competir a esos proveedores que te dan este tipo de servicios porque son muy caros, ¿ok? Pero normalmente es lo que haces, tercerizar esa infraestructura. Ahora, esto es lo que hay que valorar. Si tú tienes infraestructura propia subutilizada, o sea, que realmente no vale mucho la pena, puede ser que la nube te salga más barata que tener un montón de servidores locales. Este es el concepto o el ejemplo que les puse antes en el Tribunal Supremo Electoral. Si para un momento en particular en el tiempo yo necesito tener ese sistema con una altísima disponibilidad, ¿me serviría a mí tener todo un montón de servidores comprados que solamente voy a tener encendidos por 24 horas? Muy probablemente no. Me va a compensar contratar ese servicio de esos servidores y que el proveedor vea qué hace con ellos, ¿verdad? Pero yo solo los ocupo 24 horas y el resto del tiempo no los necesito, ¿ok? Entonces, en esos casos vale la pena. Ahora, cuando yo digo, no, no, pero es que esto es un servicio que yo voy a tener 24, 7, 3, 65. Entonces, probablemente puede salirte más barato tener tu propia infraestructura en tu sala de servidores, con un sitio alterno, etcétera, etcétera, que tenerle que pagar a un tercero y, sobre todo, depender de Internet, ¿verdad? Esa, la ventaja o la parte buena es que quien te proporciona ese servicio se encarga de todo. Y tú le tienes, obviamente, en esos contratos de servicio, pues algún tipo de, se llama acuerdos de nivel de servicio, SLA, Service Level Agreement, en el que tú le dices, mire usted, esa infraestructura que usted me está vendiendo, que yo le estoy comprando, tiene que estar 99.9% del tiempo disponible. Es decir, que lo máximo que puede pasar abajo por algún problema es dos minutos en un día. Si supera eso, usted va a ser multado y entonces le pagas mucho menos del dinero que estaba acordado. ¿Ok? Y también es importante que se incluya dentro de ese tipo de contrataciones acuerdos de confidencialidad, ¿verdad? Normalmente eso tiene que estar superseguro de que esos datos que tú tienes ahí, nadie más los va a poder tener, nadie más va a poder tener acceso. Y, bueno, por supuesto, toda esa responsabilidad de seguridad, de disponibilidad, de acuerdo a nivel de servicio, se empaqueta en un contrato y se lo tiras al tercero, se lo tiras a esa empresa que subcontrataste. Ya tú, como administrador de informática o tecnologías, ya no te encargas de dar esa seguridad, sino que puedes demostrar ante una auditoría, aquí está mi contrato. Y en ese contrato yo al proveedor le he pedido esto, 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 le pedí hasta la magnífica y firmó. Entonces ya cumplí, ya le pasé la papa caliente a esa institución, esa empresa que me da el servicio de la nube. ¿Ok? Eso, pues es muy conveniente desde el punto de vista de liberarme de responsabilidad, pero, por supuesto, tiene un precio. ¿Ok? Es lo que hay que valorar. La escalabilidad. Bueno, pues en una sala de servidores, en mi propia institución, en mi propio edificio, lo que hay es lo que hay. Y cuando estamos hablando de compras públicas, estamos hablando de años, años, literalmente. Hubo, cuando yo estaba como director, queríamos comprar una infraestructura de servidores para virtualizarlos con fondos del Banco Mundial. Una de las licitaciones duró más de un año, literalmente, con el dinero ahí disponible. Y entonces me dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué mediocridad? ¿Pero qué les pasa? Ah, bueno, la burocracia es cosa seria. No solamente que llegue yo, Carlos Juan Martín Pérez, y diga, mira, quiero un servidor que tenga 18 núcleos, que tenga 45 gigas de RAM, que tenga tanto disco duro, con tales y tales características. Ah, no. Ese será el primer paso. Primer pasito. Luego eso hay que poner el documento, pasarlo a tu jefatura inmediata, luego lleva un visto bueno, es de medio mundo, que tiene que pasar a una objeción del banco, que luego viene a una objeción que puede tardar perfectamente un mes, y entonces pasa a la UASI, en la UASI después dicen, no sé qué, es un berenjenal. Hasta que por fin, si tienes suerte, después de todo un proceso de compra, con su tiempo de entrega, llegan los servidores. Entonces, con semejantes tiempos, con semejante margen de maniobra a la hora de poder tener acceso a infraestructura, se pueden ustedes imaginar que no es precisamente fácil poder planificar la necesidad de equipo informático. Normalmente se planifica por exceso, ¿ok? Para que te aguante, porque el tiempo que tú vas a poder tener para comprar un equipo de emergencia es, bueno, es que de emergencia prácticamente no se puede comprar nada, o por lo menos no se podía, ahora no sé cómo está la cosa. Entonces, normalmente planificar esa demanda es muy, muy complicado, sobre todo en instituciones públicas. En la nube, sin embargo, no hay ningún problema. Siempre y cuando tú hayas hecho un buen contrato en el que tú digas, bueno, yo me reservo la posibilidad de poder aumentar la cantidad de recursos que necesite a mi voluntad, y obviamente mi voluntad es a cambio de dinero, ¿ok? Entonces, haces una especie de contrato abierto. Yo te voy a pagar en función de lo que consuma, ¿ok? El dinero tiene que estar previamente disponible, claro. Normalmente hay un tope. Dices, bueno, yo te voy a contratar 10.000 dólares en servidores virtuales y los voy a ir gastando en función de mis necesidades. Que no me los consumo en el tiempo predeterminado ese. Normalmente uno dice, bueno, pues se puede extender el tiempo del contrato mientras me gasto el dinero que yo aporté por adelantado. ¿Ok? Flexibilidad, es lo que les comentaba. Vamos a, normalmente yo voy a tener un estándar de trabajo, pero puede que tenga algún tipo de demanda excepcional. Entonces, en esos casos, generalmente en la nube, uno puede preconfigurar los servidores de tal manera que si ellos detectan que empieza a haber una demanda adicional, que hay mucha gente que necesita acceder a determinada información y están consumiendo más recursos de memoria RAM, más recursos de CPU, automáticamente se agrega más CPU. Automáticamente se agrega más RAM. ¿Ok? Y yo nada, yo como administrador estoy solo viéndolo. Mira qué bonito. Ahorita ha agarrado otro CPU más. Está, está, oye, hay mucha demanda. Tranquilo. ¿Ok? Como les digo, eso de gratis, nada. Pero desde el punto de vista de la administración y sobre todo del rendimiento que tiene el sistema de cara a los usuarios finales, es muy, muy lindo, ¿verdad? Muy cómodo. En cuanto a la disponibilidad, lo importante es que esos sistemas, sobre todo esos sistemas que estamos hablando, ¿verdad? Sistemas de misión crítica para tomar decisiones o desde el punto de vista operativo, tienen que estar siempre, siempre disponibles. Y aquí es donde llega, yo tengo personalmente mi mayor crítica, sobre todo a cierta iniciativa que afortunadamente parece haber fracasado, de contratar un montón de servicios en la nube, por ejemplo, para el expediente clínico electrónico. Entonces tú dices, pero vamos a ver, ¿qué garantía puede ofrecer un proveedor de servicios en la nube de disponibilidad de un sistema de emisión crítica? Como un expediente clínico electrónico, si cada vez que hay cualquier mínima afectación, no solamente grande como la que hay ahora, ¿verdad? Mínima. Lo primero que se cae es el internet. Los sistemas de la nube no están ahí en el establecimiento, están en una sala en Estados Unidos, en Europa, en Singapur. ¿Cómo llego yo a esos servidores que tienen mi sistema? Por internet. O sea, tengo que pagar internet y ese internet tiene que tener disponibilidad. Y aunque yo haya puesto mi contrato de servicios de internet que me tienen que garantizar que la conexión está disponible de un ancho de banda garantizado, la tratada, a la hora de la verdad, cada vez que hay lluvias fuertes o imagínense en El Salvador lo vulnerable que es, por ejemplo, incluso a terremotos. El día menos pensado. O vulcanismo. A ver, el vulcán de San Salvador, ¿cuándo se le ocurre? Ya se pasó de fecha, de hecho. Así que realmente es muy complicado que uno se arriesgue a tener ese tipo de sistemas en la nube, ¿ok? Porque verdaderamente esa garantía es difícil que tú la puedas mantener para sistemas que verdaderamente tienen que estar disponibles a todas horas, todos los días del año. ¿De acuerdo? Entonces la nube puede ser algo muy bueno, sobre todo cuando tienes picos de demanda muy altos, pero cuando estamos hablando de sistemas que tienen que estar permanentemente disponibles, creo que no es una buena solución, al menos por el momento en El Salvador. Ahora, hablemos de los tipos de computación en la nube, ¿sí? Ya casi vamos a ir terminando. Tenemos un primer tipo de sistemas en la nube que son servicios. ¿Cómo son sistemas de software como servicio? Pues es lo que estamos usando permanentemente, permanentemente hoy en día, ¿ok? Nosotros abrimos el correo electrónico, Gmail, Hotmail, Yahoo, no importa, cualquiera que ustedes tengan, y ya están usando un software como servicio. Ese correo electrónico antes no era así, de ninguna manera. Si vos querías tener un correo electrónico, por supuesto tenías que suscribirte en algún lugar, ¿verdad? O la institución tenía que dártelo, y en tu computadora tenías que instalar una aplicación que se conectara al servidor, que bajara los mensajes y que le enviara los mensajes al servidor para que él los enviara hacia sus destinos finales. Eso ya hoy en día es como de, ¿de qué? ¿Una aplicación de correo electrónico? ¿Cuántas de ustedes y Carlos, alguna vez ustedes han usado una aplicación de correo electrónico? Díganme, ¿han usado alguna vez? ¿La aplicación de Outlook? Outlook, ajá. Outlook, Thunderbird. Sí. Pero prácticamente esas las se utilizan cuando están hablando de correos electrónicos institucionales, por decirlo así. ¿Ok? De la propia, de la empresa donde uno trabaja. Pero si estamos hablando de nuestros correos personales, normalmente uno no tiene un servidor de correo electrónico personal. Usas Gmail, usas Yahoo. Entonces, ¿qué estás? Y para entrar a eso es que, ¿tenés el Outlook configurado? Lo puedes poner sin ningún problema. Pero lo que hace uno normalmente, ¿qué es? Abres el navegador, pones gmail.com y para adentro. Y ahí ves tu correo electrónico, mandas, revisives, ningún problema. Eso es software como servicio. ¿Ok? La aplicación está en internet. El otro día, el jueves, el miércoles pasado, hicimos ahí una clasecilla de Google Docs. Y estuvimos usando las presentaciones de Google Docs. Yo no usé PowerPoint, no usé LibreOffice Presentation, no usé nada instalado en mi computadora. Solo el navegador. Toda la funcionalidad de presentaciones, como la que estoy usando yo ahorita, está en la nube. Esta herramienta que estamos usando de web conferencia. Sí, claro, la computadora tiene un clientito, ¿verdad? Una aplicación que yo le hago doble clic y abre, ¿verdad? Pero toda la funcionalidad de mezclar las cámaras de video, del chat, etcétera, etcétera, está en la nube. Está en los servidores de Zoom. ¿Ok? Eso es software como servicio. Bueno, en las redes sociales, por supuestísimo, también, ¿verdad? Ahora, sí vale la pena esa aclaración. Y que muchas veces uno piensa que todo eso es gratis. De gratis, nada. Cuando un software como servicio es gratis, el producto eres tú. ¿Ok? Así de feo. Todo lo que vos escribas, todo lo que vos consultes, todo lo que hagas clic en una red social, en tu correo electrónico, etcétera, más o menos anonimizado, queda a disposición del proveedor de ese servicio. Y, verdaderamente, a mí, a veces me da una mezcla de miedo y asco. Porque, a lo mejor, yo le he enviado un correo electrónico a alguien, hablándole de algo, o incluso hasta por WhatsApp, mandas unas cosas, o en Facebook, haces clic en no sé qué, e inmediatamente empiezan a aparecer anuncios de eso que yo acabo de decir minutos antes. O que escribir, lo que sea. Y tú dices, pero suave, ¿cómo saben que a mí me interesa o que yo estoy hablando de eso? Ese es el derecho que ellos tienen, explotar tu información personal. ¿Ok? Después de muchas, digamos, denuncias y demás que todavía siguen bastante fuertes, sobre todo en Europa, que el tema de protección de datos personales es algo muy crítico, este tipo de empresas están controlándose un poquito, ¿verdad? Y, sobre todo, dando la posibilidad al usuario a decir, cancelo todo, borren mis datos. Y ellos tienen la obligación legal de eliminar hasta la última coma. Pero esa es la ganancia, ¿ok? Los servicios te los dan aparentemente gratis, hasta determinado límite de capacidad, por ejemplo, de espacio en el disco duro, etc. Pero, obviamente, los estás pagando con tus datos personales, con tu uso del servicio. Siguiente tipo de computación en la nube, plataforma como servicio. En este caso, es un poquito más reservado a los informáticos e informáticas. Es decir, lo que te ofrece el proveedor es una base de datos en la nube. ¿Ok? Un gestor de base de datos. Se cobra por uso. ¿Ok? Cuánto estás usando, cuántas tablas has creado, cuántas filas en cada una de esas tablas, cuántos usuarios necesitas para ese gestor de base de datos. Y, por supuesto, está orientado completamente a desarrollar aplicaciones sobre ello. ¿Ok? Ahí les he puesto un par de ejemplos de quienes ofrecen ese tipo de servicios. Y, cuando necesitamos totalmente todo un servidor virtualizado en internet, estamos hablando de infraestructura como servicio. ¿Ok? Ahí sí, uno puede darse gusto y decir, no, quiero tantas CPUs ahorita, mañana quiero más, pasado mañana quiero menos, etc. Y los principales proveedores de servicios de infraestructura en la nube son esos tres. Amazon, indudablemente, Azure y Google Cloud. ¿Ok? Los tres gordos. Entre los tres se reparten todo el bacalao. Muy bien. Para comprender mejor estos conceptos de software como servicio, plataforma como servicio o infraestructura como servicio, hay un ejemplo muy común que, con mucho gusto, pues se lo comento ahorita, ¿verdad? Y, como cada uno de ellos, pues tiene cierto nivel de responsabilidad para quienes administran esos sistemas. Cuando yo tengo los servidores en mi casa, y si lo hacemos, hacemos una analogía con hacer una pizza, yo lo tengo que hacer todo, todito. Desde la masa, pasando por la salsa de tomate, necesito tener, pues obviamente para comer la pizza voy a comprar alguna bebida, todo lo tengo que tener en mi casa. ¿Ok? Bueno, en argot técnico se llama servidores on-premise, que significa instalados localmente. ¿Ok? Si yo quiero dar un pasito de pizza y diluir un poquito esa responsabilidad, puedo hacer infraestructura como servicio. Es decir, voy a seguir manteniendo, bajo mi responsabilidad, hacer, tener la mesa para comerme la pizza y tener bebida disponible, la electricidad, el gas que necesite para poder cocinar la pizza y el horno. Pero lo que es la propia pizza, la voy a comprar congelada. Ya está hecha. Solo la meto y luego me la como. Entonces, la parte de cocinar la pizza y de comérmela es mi responsabilidad. Pero todo lo que consistió, obtener los ingredientes, precocinarlos adecuadamente, etcétera, se lo dejé a un proveedor. ¿Ok? Siguiente nivel. Plataforma como servicio. Ahí, prácticamente lo que voy a hacer es ordenar la pizza. Llamo a un proveedor, a cualquiera de los vendedores de pizza y viene y me la traen. ¿Qué es lo que yo necesito en mi casa? Pues la mesa y la bebida y me la como. Pero ya viene hasta cocinadita y todo lindo. ¿Ok? Eso sería el equivalente a la plataforma como servicio. Y por último, cuando todo es responsabilidad del proveedor y mi única responsabilidad es comérmela, es cuando me voy a un restaurante de pizza. Y ahí está todo. Obviamente lo pago, ¿verdad? Ese sería un poco el equivalente de los cuatro niveles de ubicación de sistemas de información en la nube versus tenerlos localmente, utilizando un ejemplo un poquito sencillito como una pizza. ¿Ok? Qué bonito todo eso, que hablemos, paja y toda la cosa. Pero de nuevo, ¿dónde está el sistema? ¿Dónde están los datos? Es muy importante, muy, muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de la nube, saber dónde físicamente están ambas cosas, tanto el sistema como los datos. ¿Por qué? Normalmente el sector privado, eso no le importa, porque lo que ofrece es un servicio en sí mismo. Entonces lo que quiere es que la disponibilidad y que la adaptabilidad de esa demanda esté garantizada. Normalmente una empresa privada, a lo sumo tiene auditoría interna, que va y comprueba que se está cumpliendo con esa expectativa. Y por supuesto, se tiene una serie de gerencias que rentabilizan, que necesitan rentabilidad de ese servicio que se ofrece. O sea, que eso tiene que ser flexible y costo efectivo. ¿De acuerdo? Aquí lo que importa en el sector privado es la plata. Aunque haya cierto barniz de vocación y no sé qué, pero en realidad hay una cuestión de facturación por detrás. Entonces, el concepto de la nube en el sector privado suele ser muy conveniente, porque te dan esas garantías. Y sobre todo tienes mucha agilidad administrativa. Oye, mira, que tenemos ahora mismo un pico de demanda y ¿qué vamos a hacer? Porque llegan las navidades, por ejemplo. Y sabemos que a priori que va a haber mucho más consumo. Entonces tú hablas con el gerente financiero y le dices, mira, se nos está quedando corto. Y ya vienen las navidades. ¿Qué ondas? Vamos a, vamos a, la gente va a abrir la página web y no va a ver nada. Va a decir que no está disponible. Y inmediatamente el gerente financiero dice, ¿cuánto ocupas? Y tú le dices, mira, tanto y tanto. El proveedor que tenemos actualmente es este. Ah, y si lo cambiamos a otro más barato. Sí, para el año que viene, ¿verdad? Porque estamos a punto de llegar las navidades, quedan dos semanas y no voy a poder migrar todos los sistemas para otro proveedor en dos semanas. No hay ningún problema. Aquí está la plata. Justificado. Qué rico así, ¿verdad? Bueno, la presión es importante también en el sector privado. No es que sea todo fácil, ¿verdad? Pero en esos casos, cuando tú puedes jugar con semejante agilidad, definitivamente la nube se adapta mucho mejor. Pero en el sector público la cosa cambia radicalmente. ¿Ok? Los trámites administrativos, como les conté anteriormente, definitivamente son súper, súper, súper tardados. Y tardas tanto en comprar un servidor físico como en contratar un proveedor en la nube, para empezar. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Es lo mismo que yo quiera que me... Solo hay una pequeña diferencia, eso sí. Si tú contratas a alguien que te provea un servidor físico, ese proveedor va a necesitar por lo menos un par de meses para hacer la entrega. Mientras que un servidor, un proveedor de servicios en la nube, no más tú contratas, ya tienes a tu disposición esos servicios en internet. ¿Ok? Eso sí es una pequeña diferencia. Pero lo que es el trámite administrativo, sí, idéntico. A igualdad de cantidad de plata, igualdad de tipo de trámite administrativo que tienes que sufrir, literalmente sufrir. Pero lo más relevante es que normalmente en el sector público estás expuesto a auditorías propias y ajenas. ¿Ok? Y cuando me refiero a ajenas, me refiero, por ejemplo, a la corte de cuentas, para empezar. Y por supuesto, si... Bueno, por lo menos el Ministerio de Salud no tiene recursos propios para esto. Todo lo que compra, todo, todo lo que contrata, desde el punto de vista informático, por lo menos hasta hace muy poquito, es vía préstamos. Y normalmente las instituciones prestatarias o donantes, porque también puede ser donaciones, por ejemplo, siempre se ha recibido mucho dinero del Fondo Global. Ellos se reservan el derecho de poder auditar en cualquier momento. A ver, ¿dónde están todos los datos? ¿Dónde están todos los sistemas? Entonces, sobre todo cuando hay algún tipo de orden judicial, en la Fiscalía, por ejemplo, acuérdense, esto fue una escena bastante dura que tuvimos que ver el año pasado. Cómo la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud y de hecho la cosa se puso súper peluda porque querían tener acceso, lógicamente, tenían todo el derecho de pedirlo, esa es mi opinión. Acceso al SINAP, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es con el sistema con el que se hacen todas las compras del Ministerio de Salud. Y, o deberían hacerse, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que la gerencia se opuso, porque efectivamente ahí podía haber datos comprometedores. Si ese sistema hubiera estado en la nube, la Fiscalía no podría, literalmente, no podría haber tenido acceso físico al lugar donde estaba el sistema y sus datos. Pero, en este caso, muy afortunadamente para la Fiscalía, ahí está el sistema. Y llegaron y dijeron que vengan los informáticos, tuvo que llegar Mayra, tuvo que llegar Sonia, a darme acceso a este sistema o me llevo el servidor. ¿Qué prefieren? Porque yo me llevo el servidor, tengo mis especialistas que son perfectamente capaces de entrar a la base de datos y jalar lo que yo quiero. Pero yo solo quiero los datos de esas compras, no quiero todo el sistema y no quiero afectar su trabajo. Denme acceso a esos datos, exportenme esos datos. Por suerte, mis compañeras, excompañeras aceptaron ir, porque era una orden de la Fiscalía, definitivamente tenían que obedecerla, por más que la gerencia protestara. Y cumplieron y no se metieron en un gran problema. Porque ahí, verdaderamente, cuando uno está haciendo cosas en la nube, eso podría haber sido un gran obstáculo y podría haber tenido consecuencias legales muy fuertes, muy fuertes para todas las personas, tanto que estaban al pie del cañón en la Dirección de Tecnologías, como más arriba de ellos, a la hora de cumplir con ese requerimiento judicial, bueno, de la Fiscalía en este caso. Entonces, cuidadito con eso. En cuanto a la nube, pues a veces, a veces la ubicación de los sistemas y de los datos de los sistemas puede ser una elección. Es decir, yo puedo decirle al proveedor, necesito que esa infraestructura esté ubicada en tal lugar. Pero en Centroamérica, por el momento, nadie tiene salas de servidores disponibles. O sea, que ahí pueden pulsar, cuando les comparte la presentación, en esos enlaces para ver dónde tienen ubicaciones a Amazon, Google o Azure. Y van a ver que son de Europa, son América Latina, en Brasil tienen, por ejemplo. Normalmente, la ubicación de esas salas no es arbitraria, no es porque a ellos les da la gana o porque les salga más barato. De hecho, les saldría muy barato tenerla en Centroamérica. Pero obedecen a, precisamente, cuestiones legales. Que de repente una autoridad judicial de esos países diga, yo quiero tener acceso en este momento físicamente a donde están ubicados los servidores y los datos. Entonces, normalmente ellos tienen disponibilidad allí donde la legislación les obliga a ello. Para que las empresas o las instituciones que les contratan servicios en la nube no tengan ningún problema en cumplir con determinada legislación que obligue a que esa ubicación de esos sistemas y de esos datos tenga que permanecer en el territorio nacional. Pero en Centroamérica, por el momento, no hay ninguna. Y hasta aquí llegamos con los conceptos y la teoría del día de hoy. Abro micrófonos porque yo sé que el tema es un poquito complicadito desde el punto de vista de conceptos. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, cualquier pregunta, es el momento de hacerlo. Y luego nos damos un tiempecito porque Flor tiene la presentación de su tema. Y si hay alguna persona más que quiera presentar el día de hoy, pues tenemos tiempo para por lo menos una o dos presentaciones más. Adelante. ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna duda? Buenos días. Buenos días. Solamente un comentario con respecto a eso que usted está hablando, ya que creo que en los últimos meses se ha estado hablando acerca de una nueva política en la cual va a desaparecer Google Fotos. Entonces, creo que eso se tendría que aplicar un poquito a la base de datos que podríamos usar nosotros indirectamente. Ya que en los dispositivos Android creo que siempre se crea una copia de seguridad y se almacena en esta base de datos en la nube de Google Drive y Google Fotos. Entonces, lo que usted ha estado explicando ahorita es lo que más o menos en esto lo relaciono para tener una idea y traer propiamente en el tema. Sí, bueno, de hecho, no con Google Fotos, sino con muchos de los servicios que Google ofrece por un rato y después los quita y los llama a Pepe y después los llama a Juan y los hacen lo que quieren. Realmente, tú lo aceptas como es un servicio eventualmente gratuito o incluso yo, por ejemplo, pago una suscripción porque si me pasé de almacenamiento desde hace rato, entonces les pago una cantidad de plata. En determinado momento ellos deciden que ya ese servicio ya no les sale bien, no es conveniente y lo absorben o lo cambian. Eso pasó con Panoramio y lo metieron todo en Google Fotos. Eso ha pasado recientemente con Hangouts. Ahora ya no hay Hangouts. Ahora ya todo es chat. Y así con todos los servicios que ellos ofrecen en la nube. Y cuando tú aceptas, lo que pasa es que uno normalmente tiene la tendencia a no leer, ¿verdad? Te sale ahí el contrato de servicios y te dicen, que pereza leer todas esas cosas. Aceptar. En esas letras pequeñitas, ahí está, que ellos se reservan el derecho de poder cancelar un servicio que te han ofrecido de manera gratuita o no, en cualquier momento, sin protestas. A lo sumo se comprometen a poderte dar una forma de que tú puedas extraer toda esa información. En el caso de las fotos, que tú puedas hacer un volcado de las fotos en tu computadora y no perdas nada, si quieres. Eso sí lo he visto. O que las fotos de repente que estaban en el servicio llamado Periquito, por ejemplo, Panoramio, ya dejen de estar en panoramio.google.com, lo que sea, y que aparezcan como un folder dentro del Google Drive. Eso es lo que más te ofrecen, así como porque ellos, buena onda, ¿verdad? Pero en realidad ellos se reservan ese privilegio de hacer con su servicio lo que quieran. Claro, si tú tuvieras tus fotos en un servidor tuyo propio, ningún problema. Hay nadie más que tú, vas a poder tener el control sobre tu información, la responsabilidad de administrar tu servidor y que ese servidor esté encendido y que si se arruina no perdas las fotos, lo típico, ¿verdad? Pues es tuya, por ejemplo, películas, ¿no? ¿Y cuántas de ustedes ya usan Netflix o Amazon o...? Yo aquí tengo un disco duro lleno de películas típicas que me he ido descargando, no se lo digan a la fiscalía, eso es feo, pero sí, o sea, si se me arruina el disco duro, perdí todas mis películas, películas coleccionadas con tanto cariño durante tantos años de mi vida. Entonces, eso es igual, tenerlas por streaming, que chivo, se encarga Netflix, paga todos los meses su poquito, ¿sí? Ese es el equivalente. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues si quieres, Flor, le damos. Bueno, ¿alguien más va a querer hacer su presentación el día de hoy? No, bye. Bueno, muy buenas tardes ya. A mí me correspondía hacer la breve investigación sobre la automatización farmacéutica. Para dar inicio, pues, pues había que contextualizar un poco sobre la historia, pero la historia la podemos relacionar a la revolución industrial, ya que las farmacéuticas también han ido evolucionando a medida que ha ido dando esta revolución. Bueno, recordando un poco, la primera generación, ¿verdad? Era sobre la mecanización, en donde se utilizaba la máquina de vapor, la energía hidráulica, y eso también sucedía en la industria farmacéutica. De igual manera, se dio un paso a la segunda generación, en donde se hablaba sobre la electricidad, de producción en masa, cadenas de montaje, y electricidad. En la tercera generación que todavía se utiliza en la industria farmacéutica, nos habla sobre la informática, y la automatización, el uso de tecnologías de la información y la comunicación que actualmente, pues, se está utilizando. Y una cuarta generación, que es la que, pues, estamos ya en ella, que es la digitalización. Es decir, que todas las cosas están a través de internet, y justamente lo que estábamos abordando este día en la clase, en la nube, ¿verdad? En coordinaciones digitales, y que existen, pues, sistemas ciberfísicos y robótica, que es lo que también se está aplicando. Para ello, creo importante definir un poco qué es la automatización, y en este caso, pues, se entiende como una tecnología en la que se aplican los sistemas mecánicos, electrónicos, y computarizados con el fin de operar, controlar la producción también de bienes físicos, de consumo, y que además involucra una gran variedad de sistemas y procesos que se ejecutan con mínima o ninguna intervención del ser humano. Y en ello es importante recordar, yo he tenido la oportunidad de ver un poco este cambio que se ha dado, porque mi papá, pues, ha trabajado prácticamente toda la vida en una industria farmacéutica. Anteriormente recuerdo que, sí, anteriormente recuerdo que él, pues, nos llevaba los fines de semana, y nos ponían a ayudar a colocar el número de lote, pero en ese entonces, estoy hablando de unos 20 años atrás, todo se hacía manual. Es decir, había personas encargadas de estar con un botón presionando para que cada caja tuviese el número de lote, a diferencia de actualmente, ¿verdad? Que hoy, pues, todo esto está realizado a través de maquinaria, en donde salen una cantidad increíble, tanto de la elaboración de las tabletas, cápsulas, trajeas, ampollas, viales, porque obviamente existe todo eso, como de la elaboración de las cajas, y eso también lo vamos a abordar más adelante. Dentro de esta automatización es importante saber que existen tres tipos. Una automatización que es fija y que en este caso se caracteriza por la secuencia única de operaciones de procesamiento y ensamble, que ahí estamos hablando prácticamente solo de esto. Pero también existe una que es automatización programable o batch, y en este caso podemos decir que la secuencia de operaciones es controlada por un programa, y que este programa cambia para diferentes configuraciones del producto, que también se utiliza, porque de hecho hay un estudio que estuve revisando que habla acerca de la utilización de la automatización farmacéutica en las pymes de El Salvador, y nos habla justamente de que ya están utilizando este tipo de automatización. Y una tercera que es la flexible, que en este caso nos dice que permite o es posible fabricar productos de diferentes especificaciones. Y obviamente una de las ventajas es que hay menor pérdida de tiempo y que son atribuibles a cambios y ajustes de los equipos de proceso entre un producto y otro. Obviamente si nosotros realizamos estos procesos de manera manual, no vamos a tener la misma productividad que si lo hacemos con una máquina, por así decirlo, o con un, bueno a la fecha existen hasta robots que se encargan de dispensar los medicamentos, que obviamente esto va a venir también mucho a sustituir la mano de obra de los seres humanos, porque pues un robot es más eficiente. Incluso yo al final traje un video chiquitito para que veamos cómo hasta el espacio lo tienen ya, como podemos decir, fríamente calculado. Entonces obviamente todas las empresas optan por llevar a cabo dentro de sus instituciones estos procesos de automatización. También es importante mencionar que a nivel mundial el empleo de estas tecnologías por la industria farmacéutica se ha clasificado de acuerdo con el nivel de organización, en donde se utilizan bien sea funciones administrativas, que también se puede, o en el diseño integrado de productos y procesos, en la planificación de la producción o el control de esta. Y vemos que existen tres grupos. El grupo uno que está administración de tecnologías que apoyan la integración de los departamentos funcionales de la compañía. Y en este caso hablamos de la inteligencia artificial, del intercambio electrónico de datos, que pues creo que se relaciona también a lo que veíamos ahora. Y eso es justamente el grupo uno. Bueno, pero también está el grupo dos, que en este caso hablamos de tecnologías que soportan las actividades de la planta, ya sea para diseño, para planificación o para control del proceso y de productos. Y aquí también hay algunos ejemplos, como el diseño pues asistido por medio de un computador. Y el grupo número tres, que está basado en el computador, pero que son directamente empleados en la planta para la producción. Es decir, para la manipulación, el transporte de los materiales y productos. Y en este caso, pues pueden ser robots, máquinas también de visión artificial, máquinas de control numérico, que nos da algunos ejemplos acá. Y también dentro de la automatización farmacéutica, podemos ver que existen software para el control y mejoramiento de la calidad, que están enfocados en la planificación de la producción, en la gestión de los inventarios y en la gestión de la producción y calidad. Y una de las cosas que a mí me parecía muy importante al hacer la evaluación o la investigación de este tema, es que encontraba este que está aquí, AX for Pharma 365, en donde es un programa flexible que ha sido elaborado pensando específicamente para la industria farmacéutica. Y justamente se encarga de estos tres elementos que he colocado acá, planificación de la producción, gestión de los inventarios y gestión también de la producción y calidad. También decía que algunas de las ventajas de estos programas, como también, bueno, existían varios, hay uno que se llama AXAPTA también, que está elaborado para la automatización farmacéutica, pero decía que sus ventajas es la que ya decíamos, el aumento de la velocidad de la producción, el monitoreo total en la fabricación de los productos, y hacía un énfasis que hay en la industria farmacéutica, hay que tener pues mucho cuidado, porque obviamente se debe mantener la inocuidad. Entonces, ese tipo de sistemas ayuda a que la calidad de los productos sea la idónea y que lo que se va a vender a la población sea conforme a los estándares de calidad. Pues también hablaba del ISO 9001. Entonces, vemos que estos software obviamente han traído beneficios y la razón por la que se están utilizando, porque también una de las cosas que usted nos dejaba de tarea era de investigar si se está usando en la actualidad. De hecho, sí, inclusive en nuestro país, los laboratorios farmacéuticos del Salvador ya utilizan este tipo de software, inclusive algunas maquinarias, ¿verdad?, con inteligencia artificial para la producción de este tipo de productos. Y aquí yo traje un video chiquitito para ver un poco cómo estos elementos funcionan, ¿verdad?, dentro de lo que es ya pues la industria farmacéutica. Vamos a ver si... Adelante. A ver si te lo reproduce. Sí, eso estoy viendo. Si no, lo voy a poner mejor directamente de YouTube. Sí, ponlo directo. Ok. Sí, al menos es donde yo conozco realmente toda la industria farmacéutica salvadoreña, que de hecho es muy relevante en la región. Tiene un nivel de sofisticación bastante alto. Sí, así que... Sí, definitivamente sí. Y creo que también ha de ser, al menos lo que yo estaba valorando, que también es porque la industria farmacéutica ha crecido muchísimo. Entonces... No estamos viendo por ahora. Sí, es que después se empezó a reproducir en la presentación, pero si no... Es que si hace PowerPoint es muy sinvergüenza. Sí, después se compartió. Por aquí está ella. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tecnologías, bueno, no sé actualmente cómo estarán, ¿verdad? ¿Qué habrán hecho? Pero fueron, desde luego para la manufactura, que ya no es Manu, ya es auto, ¿verdad? La farmacéutica en El Salvador definitivamente ya está muy avanzado en ese sentido, incluso más allá de lo que es la robotización de la producción, sino como bien decía Flor, en todo lo que son procesos de gestión de la calidad y la informatización de ese tipo de procesos que son muy complicados para cumplir con las normas técnicas y eso, y requieren, y con la estandarización, con las ISO, requieren herramientas de software especializadas para poder cumplir como deben ser. Entonces, eso es un punto, pero luego ya desde lo que veíamos en el vídeo que es, ok, la producción de la farmacéutica, digamos que tiene un driver o tiene un impulso desde el punto de vista económico, ¿verdad? De competitividad y de seguridad obligado por los entes reguladores para informatizarse, para robotizarse, para utilizar todas las últimas tecnologías de punta, está muy bien, pero ya desde el punto de vista del uso de las tecnologías farmacéuticas, pues ahí sí queda una brecha bastante grande, ¿verdad? Tanto en el sector privado como en el público. Ese robot de dispensación está a años luz de lo que podríamos ver en nuestros establecimientos sanitarios o de las farmacias en general, ¿verdad? Y está a años luz por costo, básicamente, no porque uno no quiera, porque la tecnología está disponible, pero son muy caras. De hecho, por ejemplo, el almacén central del Ministerio de Salud, El Paraíso, se intentó, hubo varios ofrecimientos bastante galanes de algunas empresas chinas para informatizarlo, ¿verdad? Para robotizarlo, porque informatizado está, o sea, la gestión del almacén está en el SINAP, pero de ahí a que tú puedas tener un robot como eso que hemos visto, ¿verdad? Que obviamente no a nivel de caja de medicamento, no de empaque secundario, sino de lo que es propiamente el palé, que tú puedas tener un robot que pueda bajarte una caja completa de un determinado medicamento. Es una inversión brutal y no tanto la inversión que eventualmente se podía tener, el dinero de inversión, porque obviamente de préstamo pues está chiche, ¿verdad? Conseguirse esa plata. El problema es el costo de mantenimiento que puede tener una infraestructura como esa, cuando no tiene una rentabilidad económica real, sino que la rentabilidad que vas a poder hacer una entrega más oportuna, más rápida de un medicamento eventualmente se necesita desde el almacén. Entonces ahí es donde la cosa flaquea bastante, porque se necesita un presupuesto mucho mayor para que eso sea viable. Y otro punto importante también en El Salvador para esa automatización es que lamentablemente o no, generalmente lo que se le da al usuario de nuestros servicios no es una caja completa de medicamentos, sino que se le dan por pastillas prácticamente, por tabletas. Entonces no hay robot que te divida blisters, ¿verdad? Que te dé 10 tabletas de acetaminofén y ahí cortadicas, ahí como mejor puede el farmacéutico. Eso no existe todavía. A nivel de empaque, pues sí, pero más allá no. Y bueno, sí se ha intentado muchas veces, ¿verdad? Por lo menos tener un inventario a nivel de cajita, pero igual, casi siempre cuando llega el momento de decir de los que hubo, ¿verdad? Venga, ahora compremos lectores de códigos de barras, ahora pongámosle a todo el empaque como hace el seguro, por ejemplo, que le pone código de barras a todos los empaques secundarios. Eso tiene un costo. Entonces al ministerio siempre le han dicho, ¿usted quiere que le ponga código de barras? Con mucho gusto. Pero va a tener plata para pagarlo. Y luego lo va a poder usar en todos los establecimientos. O solo le va a servir al Bloom y al Rosales y a cuatro hospitales poderosos más, porque el resto no tienen ni para lectores de códigos de barras en la farmacia, ni les va a servir. Porque al final de cuentas los farmacéuticos y las farmacéuticas en los establecimientos hospitalarios en su cabeza tienen el inventario y saben dónde están las cosas. Ahí es donde no hay un costo-beneficio que justifique este tipo de inversiones y sobre todo que las pueda sostener, ¿verdad? Pero muchísimas gracias Flor, súper chivo. De verdad, le agradezco un montón. No sé si tienen alguna pregunta, la compañera. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces el próximo sábado, porfa, todo el mundo tiene que tener ya su presentación lista. Vamos a tener una persona invitada. Ya van a ver quién. Surprise. Porque para hablar de coordinación a nivel nacional, pues tiene que ver a alguien que esté en la jugada. Yo obviamente conocí mucho cuando estaba ahí al frente, ¿verdad? Pero ahora ya no. Entonces, por suerte, pues hay alguien que nos va a acompañar y que nos va, vamos a entrevistar, la verdad, y a preguntarle qué tal va la cuestión desde el punto de vista de la articulación que se le supone debe haber entre los diferentes sistemas de información y las herramientas informáticas que están debajo de esos sistemas de información de las diferentes instituciones de salud pública y eventualmente también las privadas del país. ¿De acuerdo? Así que, porfa, el sábado que viene no se lo pierdan en este archivo. Que tengan buen provecho. Y nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Chao, un placer. Si tiene alguna pregunta, por favor, con su presentación me escriben. Ah, ok. Gracias. Yo tengo una consulta, Carlos. A la orden. Antes de que se desconecte. Dígame. Este, con respecto, bueno, mi tema es sobre.